Añorando allá inclusive yo a mí voy por el camino Igual que el diablo bailando entre los remolinos Y bailarán bien corrido descansando en la sonrita Y cantar todos mis males en el agua fresquita Hacernos el desgraciado que es su amor y me extrañando Que ya tú y que en la distancia se la ves a llorar Con mi polvo hasta mis tiempos lápeme cuando me muera Y con la sacha guitarra con quien le echa a caerá ¡Ahorita! Añorando ahí por mi destino por me imagina la suerte Si llegando hoy al cuchillo y me sorprende la muerte Cuando escucho hablar en quichua y en tonal o navidad Volarán como paloma los pesares de alma Hasta detrás de una copa por los ranchos preguntando Que aquel viejo brindadero que muriera a cantar Con mi polvo hasta mis tiempos lápeme cuando me muera Y con la sacha guitarra con quien le echa a caerá